Este decreto supremo ha sido esencialmente dictado... Jerjes Justiniano debió presentarse esta jornada ante la Fiscalía dentro de las investigaciones del caso Golpe de Estado 1. Sin embargo, el mismo no se presentó al llamado de la justicia. Por tal motivo, la defensa legal del exdiputado Lidia Patti manifestó que se pedirá la orden de aprehensión contra el exministro de Áñez. Teniendo en cuenta que este testigo ya tenía conocimiento desde hace mucho tiempo del llamado a la autoridad. Extrañamente hemos asumido conocimiento de manera extraoficial que el testigo estuviera en otro país, es decir, en la República del Brasil. El 3 de febrero, Justiniano salió del país rumbo a Brasil por supuestos tratamientos médicos. Sin embargo, su padre confirmó que Jerjes no volverá al país por supuestamente no existir garantías. Ha sido citado en condición de testigo. Bajo esa condición, bueno, tiene que venir a decir su verdad en relación a los hechos sucedidos en noviembre del 2019, teniendo en cuenta que él se ha presentado supuestamente en representación del imputado Luis Fernando Camachovaca y posterior al subvertimiento del orden constitucional, él es nombrado ministro de la presidencia. El exministro de la presidencia del gobierno de facto estuvo en el cargo 22 días en 2019. Este mismo firmó el decreto de la muerte 4078 que dio luz verde para asesinar a quienes estaban en contra del golpe de Estado. Este decreto expresamente dispone la participación de las Fuerzas Armadas en esta tarea. Y hablamos a la diputada Gladys Quispe que le recuerda al clero católico de la Iglesia Boliviana la participación activa durante...